Un comentario inicial, presidente. De nueva cuenta, reconociendo que se han incorporado a la propuesta de dictamen algunos de los planteamientos que hemos venido haciendo a lo largo de semanas, sí decir que persisten algunos elementos con los que no podemos coincidir y que nos gustaría que se pudiese revalorar el dictamen en ellos. Un primer punto es que nosotros insistimos en que la revocación de mandato es una herramienta ciudadana para calificar un gobierno, para mostrar la pérdida de confianza de un gobierno. Y en ese sentido es un instrumento de rendición de cuentas que debe ser un instrumento a manos nada más de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros no estaríamos de acuerdo en que el titular del Ejecutivo pueda solicitar el ejercicio de revocación de mandato. Ese sería un primer tema. Pero un tema que tiene que ver con algo que se expresó hoy en la mañana, que expresó el senador Dante Delgado y en el que concurrimos los senadores del PRI, es que debe quedar claro que la revocación de mandato es justamente un instrumento de remoción de un Ejecutivo. Es un instrumento mediante el cual la ciudadanía que originalmente le dio su confianza a quien luego resulta electo para ser presidente, en este caso, mediante la revocación le retira esa confianza y se genera una remoción o una conclusión anticipada del periodo de ejercicio de gobierno. No es un instrumento de ratificación de mandato, no es un instrumento de ratificación de confianza, es un instrumento de revocación de confianza. Entonces, nuestra petición, y podemos presentarla por escrito, es que se incluya una definición de lo que es la revocación de mandato, como ese instrumento de participación ciudadana, de rendición de cuentas, mediante el cual los ciudadanos se pronuncian y generan una conclusión anticipada del presidente de la República por la pérdida de confianza de la ciudadanía en ese Ejecutivo o por la incapacidad en el ejercicio de las funciones o el incumplimiento de las responsabilidades que tiene en su función. Ese sería un segundo elemento que estaríamos pidiendo, que se incluyera en el dictamen, que se suprimiera la posibilidad de que sea el Ejecutivo quien la solicite. Y bueno, algunas otras consideraciones que sea la Suprema Corte de Justicia quien reciba y valore si se cumple, si al invocarse la revocación de mandato, se está en el supuesto de estas causas que nosotros estaríamos incluyendo en la definición de revocación de mandato. estaríamos también pidiendo que se deje una configuración normativa más libre para que sean las constituciones de las entidades federativas quienes en su caso definan si se incluye o no la revocación de mandato para los ejecutivos estatales, adelantando que nosotros no estamos de acuerdo en que se incluyera a los ejecutivos estatales, pero si la mayoría así lo estima, creemos que se debe dejar mayor libertad a las constituciones locales para que puedan normar esta figura. también estaríamos remitiendo una propuesta de redacción de adición al artículo 84 constitucional para prever el mecanismo mediante el cual se sustituiría a el presidente si procediera la revocación de mandato, porque creemos que el artículo 84 constitucional vigente contempla otro tipo de, digamos, de faltas absolutas del presidente de la República. No contempla, no alcanza para cubrir el supuesto de la pérdida de confianza y de la conclusión anticipada del ejercicio de gobierno. Entonces, estaríamos remitiendo una propuesta de redacción en donde se adiciona un párrafo al 84 y se establece que, una vez actualizada la revocación de mandato, en tanto el Congreso nombra a quien debe concluir el periodo constitucional, se asume la titularidad del Ejecutivo por el presidente del Congreso y después, en una sesión de Congreso General, por dos terceras partes, se define quién debe de asumir la presidencia y concluir el periodo presidencial de que se trate. Es decir, nosotros no creemos que la hipótesis de una nueva elección sea la que debe proceder, sino que se debe de adaptar lo que ya prevé el 84 a esta situación de revocación de mandato y es el Congreso quien, con una mayoría supercalificada, debe definir quién concluye el periodo para el cual había sido electo originalmente el titular del Ejecutivo. Creo que sería todo lo que vamos a plantear, pero lo podemos remitir por escrito. La pregunta, senadora Claudia. Es decir, ¿quién podría sustituir es al presidente de la Cámara y no al titular de Gobernación? Sí, y explico por qué. Si se revoca la confianza al titular del Ejecutivo, pues con más razón se revoca la confianza a todo el gobierno y el secretario de Gobernación es una extensión del Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. Nos parece que es un poco incongruente retirarle la confianza al Ejecutivo y luego que el secretario de Gobernación de ese gobierno encabezado por ese Ejecutivo asuma la presidencia de la República. Creemos que podemos establecer este supuesto de que sea el presidente del Congreso quien asuma y luego ya se convoca a la sesión de Congreso General en donde se buscará la construcción del consenso de una mayoría supercalificada para poder definir quién debe concluir el periodo presidencial. Continúa el senador Mancera, pero si no se le… Ok, sí, entonces ha pedido la voz el senador Peña y después el senador Peña. Ok, muchas gracias. Buena tarde a todos y todas. Yo nada más quisiera resaltar que desde que volvimos a abordar el tema de la materia que hoy nos citan, en las primeras reuniones destacábamos que había habido modificaciones y todos los grupos parlamentarios celebraban que se hubieran atendido las observaciones y sugerencias que se habían expresado anticipadamente. El dictamen que nos presentan retoma esas opiniones que la mayoría de los grupos ha venido expresando, desde cambiar la fecha, que decían que la fecha no pudiera ser el mismo día de la jornada electoral, entonces se cambia la fecha, que quién iba a regular, ya se establece que regula el INE, que quién iba a hacer la solicitud de que se llevara a cabo, entonces ya viene también planteado. Entonces, yo insisto o retomo más bien palabras de compañeras y compañeros que en las anteriores reuniones de esta comisión expresaban que con esos cambios íbamos a poder transitar, ir avanzando. Yo creo que la voluntad del presidente de esta comisión ha quedado manifiesto analizando y entendiendo la sugerencia y la opinión de cada uno de los grupos parlamentarios. Entonces, yo propongo que sigamos avanzando y dentro de ese ánimo, o sea, porque pareciera, y lo digo con mucho respeto, que cada modificación que se le hace surgen más y más propuestas para hacer modificaciones nuevas, algo que ya se había transitado. Entonces, yo, de acuerdo a lo que iniciamos, ya es un planteamiento, un dictamen que recoge esas opiniones de cada uno de los grupos parlamentarios. Entonces, yo los invitaría a que ya lo transitemos, porque si no, hacen las modificaciones o retoman lo que están planteando y a lo mejor para la siguiente sesión dicen, no, bueno, ahora quítale aquí, ponle acá, y es algo que no va a estar a modo de todos. Entonces, yo sí haría uso de los propios comentarios de los diferentes compañeros y compañeras que expresaron de que avanzáramos reconociendo que ha habido la voluntad para transitar y que obviamente sea algo que garantice la debida transparencia, equilibrio que se necesita para poderlo llevar a cabo. Entonces, decía Félix en la mañana, obviamente dejemos también que la sociedad opine, entonces ya será la calificación que le dé en el día que se establezca ante la opinión, que se someta al escrutinio de la opinión pública. Es cuanto. Tiene el uso de la voz el senador Dante. Bueno, continúa entonces el senador Manzana. Ok. Primero, reconocer, porque bien como lo decía mi compañero Alejandro Peña, reconocemos y reiteramos el reconocimiento de los avances que se han tenido han sido sustanciales, sustanciales, sobre todo en la parte de la consulta popular, me parece que ha sido un avance que se debe de reconocer y además también reconocer que se están aceptando estas propuestas. Es claro, porque es una reforma constitucional, la mecánica es distinta de cuando son las reformas secundarias, leyes secundarias, en esta tenemos que encontrar los consensos, es indispensable para que pueda prosperar, porque si no simplemente nos vamos a quedar en un ejercicio de reflexión. Pero lo que yo les diría es, subsiste un planteamiento y se los platico por el ejercicio particular que tuvimos en la Ciudad de México. Hoy la Ciudad de México tiene esta figura de la revocación de mandato y ahí todas las fuerzas políticas que estuvieron representadas, todas, llegaron al consenso de que lo debe solicitar la ciudadanía, la población. No sería lógico que un gobernante solicitara su revocación de mandato. No es que le vayamos a preguntar a la ciudadanía, no es una consulta a ver qué decide la ciudadanía, es que la ciudadanía está pidiendo la revocación, está solicitando la revocación. A mí me parece que eso sigue y eso subsiste, lo planteamos desde la ocasión anterior. No estoy incorporando nada nuevo, fue lo mismo que planteamos en la ocasión anterior. Y que además yo escuché, a lo mejor lo escuché mal, pero creo haber escuchado al propio presidente de la República que dijo, está bien, que lo pidan los ciudadanos, yo estoy de acuerdo, que lo pida la gente. Pero eso no está hoy reflejado en este documento, vale la pena que se pudiera incorporar en esos términos. Y respecto de los estados, yo creo que en los estados subsiste esta redacción en donde primero dejamos que las constituciones de los estados establezcan las normas relativas a la revocación y luego ponemos cuáles son las reglas de la revocación. Entonces, pues ya para qué le dejamos a la Constitución. La Constitución de la Ciudad de México está en dos párrafos, en dos líneas. Y aquí ya le estamos diciendo cómo debe ser. Las constituciones establecerán las normas relativas, las constituciones tendrán que observar, aquí lo dice el segundo párrafo. Entonces, yo creo que eso se debiera de adecuar en la propia redacción. Así que yo dejaría eso y dejo al senador Dante para que hiciera las demás exposiciones. Por lo pronto. Muchas gracias. Perdón, presidente, presidenta, compañeras y compañeros senadores. Esta mañana, antes de que se declarara prácticamente en receso la comisión por la presencia del señor secretario de Hacienda y por el interés de escucharle sobre lo que será, no tan sólo el presupuesto, sino la política de desarrollo para el país, había dicho que valía la pena revisar la intervención del señor presidente de la República el día de ayer, en donde hay una clara confusión en torno al contenido de lo que es la revocación de mandato. para que no haya ninguna duda en los países que lo tienen, en algunos casos puede ser el Congreso y en otros casos cuando es la sociedad, es expresamente señalado y por eso, para que no haya confusión, nos hemos atrevido a precisarlo. La revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana y rendición de cuentas que permite a los ciudadanos decidir sobre la destitución anticipada del presidente de la República por pérdida de confianza ciudadana, incapacidad en el ejercicio de sus funciones o incumplimiento de sus responsabilidades o plataforma electoral. Ahora bien, ¿quién puede calificar ese tipo de circunstancias? Que puede ser avalada hasta por el 3%. Nosotros creemos que para que no se deje a llevar el video y se mande solamente al Instituto Nacional Electoral, podría darse el caso de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es en los otros casos, validara la procedencia o improcedencia de una solicitud en ese contexto. Y esto es importante ponerlo. Revocación de mandato es jurídicamente la anticipación o la conclusión, si el pueblo lo decide, evidentemente en el proceso de urnas, que en este caso estamos de acuerdo lo lleva adelante el Instituto Nacional Electoral, el ejercicio de un presidente, que no es el caso. Recuerden ustedes que el Partido Acción Nacional incluso ha planteado que sea para el siguiente ejercicio, para que no tuviera dedicatoria, es decir, si estamos pensando en fortalecer las instituciones de la República, porque no se trata de lastimar a la cual, presidente, se trata de que tengamos las herramientas constitucionales que nos permitan arribar precisamente al ejercicio de revocación de mandato como instrumento de participación ciudadana y de ejercicio de control de cuentas. en ese sentido, presidente, presidenta, es en el que, en lo personal, he insistido que debe ser recogido, porque si no se interpreta correctamente, no es revocación de mandato y debe quedar claro que la revocación de mandato es el que se retire de la confianza en base a supuestos. De otra manera, no es revocación de mandato. Es lo único que queremos que haya y se los digo respetuosamente a todas las compañeras y compañeros senadores para que haya claridad en el planteamiento, porque si no hay claridad en el planteamiento, desde luego que no va a haber claridad en los resultados. Continúa el senador Julen Ramentería. Muchas gracias. Yo quisiera referirme a lo que hace un momento comentó el senador. Las implicaciones de esta reforma son enormes. Seguramente, por más que lo analicemos en este momento, ni siquiera las alcancemos a poder visualizar todas. Y lo que se vaya a derivar en todos los poderes del Estado, en todo, me refiero, en los municipios, en los estados, lo que de ahí pueda llegarse a implicar. Por eso es que me parece que no debe de haber un límite en el cual es la propuesta ideal, sino seguirla construyendo y tratar de alcanzar, aunque es imposible, la perfección en la propuesta, si es que esto pudiera algún día lograrse. Y aunque yo no coincido en algunas cosas del dictamen o el proyecto de dictamen que se tiene, hay otras en las que reconozco, se ha avanzado, hay otras en las que subsisten en las que no estoy de acuerdo, como el que el presidente lo puede hacer todavía, que todavía subsiste. Pero hay algo que me parece a mí que se tiene que expresar de manera clara y contundente para todos. Y esto no es para un presidente o para un partido, ojo, esto es para cualquiera que esté en el cargo o en cualquier entidad federativa, porque al final de aquí se van a derivar distintas interpretaciones. De manera que yo sí diría que tiene que ser algo que verdaderamente nos esforcemos por poner ahí en el texto la definición de la revocación de mandato, cuándo se actualiza esta posibilidad de petición de los ciudadanos, este derecho de los ciudadanos y en todo caso lo que comentaba el senador Dante, cuándo esto se dé, que la corte lo califique y entonces diga si, como él mismo mencionó, se da esta destitución del presidente por pérdida de confianza ciudadana por incapacidad en el ejercicio de sus funciones o por incumplimiento de sus responsabilidades o plataforma electoral, pues agregarle un párrafo en donde más adelante se diga que cumplido el requisito al que se refiere en esto los ciudadanos, los porcentajes y todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y calificará la causa o causas que invoquen para solicitar la revocación de mandato, que no sea nada más una cuestión de número, no porque se logre un determinado número de personas que quieran la revocación de mandato, porque se interpreta de otra manera, ya no estaríamos hablando de la revocación, estaríamos hablando a lo mejor de una, hoy esta mañana se decía por unos compañeros senadores, como una especie de referéndum, llamémosle como sea, y aquí lo que estamos es ante la figura de decir, cuando alguien falló, se juzga efectivamente, puede haber esta posibilidad de fallo y entonces los ciudadanos que decidan si se remueve anticipadamente. Esa es la propuesta. Yo sí creo que habría que caminar en la integración precisamente en el inciso 9 del artículo 35 en donde se pudiera establecer con perfecta claridad esta definición. Continúa el senador Samuel García. Gracias secretaria, presidente. Tal cual lo platicamos hace unos días, para que Movimiento Ciudadano fuera, había cuatro irreductibles y el hecho de que se avance en uno no quiere decir que vamos a cambiar nuestro sentido. Se aplaude el avance, pero un irreductible es un irreductible. Son principios con los que estamos partiendo. Lo que resulta increíble es que pareciera que esta comisión hace leyes para Andrés Manuel, o sea, no hace una reforma constitucional general para el futuro, es lo que diga Andrés Manuel. Hace una rueda de prensa, ese día manda línea y ese día cambian el dictamen a como él lo planteó en esa mañanera. Es realmente increíble. Así no podemos prosperar, porque los legisladores hacemos leyes para el futuro máximas y son constitucionales. Ya no nada más piensen en el 21, piensen en el 27, en el 34. Por eso, para nosotros un irreductible es que no vamos a permitir que se confunda revocación con ratificación. es importantísimo que quede clara en la Constitución la definición de revocación de mandato. Es un instrumento para destituir. Punto. No le modifiquemos. Así está en todo el mundo. Bolivia, Austria, Ecuador, Venezuela. Instrumento para destituir. Lo pide la ciudadanía, no los partidos, no el presidente, no el gobernador. No es un échenme porras, denme ánimos para seguirle, es tu obligación y si lo haces mal te quitamos. Esa es la figura. Pongan esa definición y con gusto acompañamos. Les hemos dicho, no nos gusta que desde el centro nos digan qué hacer a los estados. Ciudad de México ya hizo lo propio. Jalisco ya hizo lo propio. Nuevo León ya hizo lo propio. Y ahora resulta que desde aquí nos van a decir, pues tu legislación de avanzada no me importa porque nosotros queremos esta, porque esto dijo el presidente. No podemos acompañarlo. En Nuevo León hicimos una revocación de avanzada y pusimos cinco causales. Ciudadanos, si ustedes detectan estas cinco causales, pueden ir a pedir la destitución de ese bribón. ¿Cuáles son? Actos de corrupción, actos de tráfico de influencias, compartir información privilegiada, afectar las instituciones democráticas, entre otras análogas. Eso es revocación de mandato, poner supuestos donde el pueblo no va a permitir que esa persona siga y con base en ello lo van a quitar. Pero eso tiene que venir textual, lo hemos dicho desde la primer sesión de esta comisión. Tiene que venir en la Constitución que revocar mandato es un instrumento de participación ciudadana para destituir. Si no hacen eso, no podemos acompañarlos y nos duele porque lo prometimos en campaña, pero prometimos revocación y todavía aparece ratificación. ¿Es cuánto, presidente? Continúa el senador Cepeda y posteriormente el senador Félix. Gracias. Déjenme compartir, si me permiten, mi punto de vista a título individual. Esto es lo que opina el senador Damián Cepeda Vidales. En el grupo parlamentario hemos comentado el tema pero no llegado a una conclusión oficial y sobre todo es muy importante tener un documento, un documento digamos ya que llevar y decir así quedó el trabajo que logramos digamos previo para que puedan tomar las distintas posturas. Cada quien la dirá pero yo preveo que hay posturas distintas. Yo en lo personal estoy completamente a favor de la consulta popular y consulta ciudadanas y de la revocación de mandatos. Esa es mi convicción. Lo creo como ciudadano me comprometí como dirigente nacional lo votó mi consejo nacional o sea del partido y creo que hoy lo congruente en mi punto de vista es respaldarlo si está bien definida la figura. Creo que hay una línea muy delgada entre una buena figura y una figura para manipular políticamente y no creo que ciertas características que impliquen manipulación deban de ser aceptadas en lo personal esas son cuatro o cinco la primera que no contamine una elección creo que ya se logró hay que ver redacciones en fin a partir de cuando que no se contamine ni siquiera en el inicio de la de la recolección de firmas que yo todavía en la redacción que veo me quedan dudas porque dice que tres meses después de los tres años y que tres meses antes se puede empezar la recolección yo nada más les recuerdo y esto es en ánimo propositivo que a partir del del siguiente caso arranca en septiembre no en octubre septiembre entonces tres meses antes se contaminaría con la elección ese es el tipo de cosas que entiendo no hay resistencias de fondo pero que me encantaría quedaran muy bien definidas pues antes de votar este tema que nunca se pueda cruzar pero digamos parecería que ya superamos eso segundo que sea un derecho ciudadano definitivamente se llama revocación de mandato por una razón revoca el mandato quien el que lo otorgó quien lo otorgó el ciudadano entonces exclusivamente los ciudadanos lo deben de poder pedir para mí eso es digamos completamente tiene que estar tercero que el INE lo organice quitar todo sesgo de que la cámara de diputados senadores en fin cosa que ya veo en la redacción me da mucho gusto el INE como si fuera una elección él organiza cuarto la publicidad cero publicidad prohibido expresamente publicidad de gobierno ya viene prohibido que se meta alguien más partidos políticos spots nada el INE es el que difunde hay revocación sí o no ya está así cuando menos el texto que yo tengo en mis manos y por último qué pasa si se quita al presidente o a un gobernador yo en lo personal pero acepto que en esto hay debates y con argumentos sólidos no es para mí un tema de votar o no a favor o en contra pero creo que lo correcto es que si el ciudadano pone un presidente y el ciudadano quita un presidente o un gobernante el ciudadano debería de nombrar a quien lo suple me parecería a mí que rompes con ese principio y creo que si la elección es en el cuarto año inicial claro que vale la pena para más de dos años hacerlo sin embargo reconozco que hay una solidez en un argumento que hay en la contra que hay en algunos compañeros que dicen no le conviene al país meternos acepto que es un argumento digamos es un tema de debate pues no a mí me gusta el tema de la elección no es para mí un asunto por el cual no votaría la revocación si viene de una u otra manera creo que hay que escucharnos todos dicho eso yo en lo personal doy mi opinión sobre lo que tengo en mis manos no se ha corregido el tema del presidente si se quita la participación del presidente y se logra dilucidar algunos temas menores que están ahí yo en lo personal estoy a favor de esta figura de revocación de mandato como está lo digo con todas sus letras sin embargo no sé cuál va a ser el ejercicio aquí si va a quedar cosas encorchetadas y todo pues entonces tendría que abstenerme porque quiero ver la redacción pues porque curiosamente a diferencia y respeto mucho a compañeros con quienes hemos coincidido en unas causas en estas en algunas no coincidimos y yo respeto totalmente pero para mí perdería todo impacto esta reforma si es exclusivamente para el presidente o sea entonces si estaríamos legislando solo para una persona entonces tendríamos a un ciudadano en Guerrero que podría quitar a su presidente de la república pero no podría quitar a su gobernador del estado si considera que no es una persona apta es un absurdo la revocación de mandato es un derecho del ciudadano yo ciudadano tengo derecho a quitarte a ti gobernante porque estás haciendo un mal gobierno y debe de aplicar en mi humilde opinión personal para todos los gobernantes de hecho no para alcaldes pues porque hay reelección y ese es un ejercicio ya de rendición de cuentas respeto a quien piense distinto pero para mí yo tendría que valorar a la inversa si respaldo porque entonces creo que no tiene sentido está muy difícil que solo para el presidente proceda y me parecería que pues dejaríamos intocados a 32 personas no le pongan nombre y apellido actual 32 titulares de gobiernos que si están cayendo en un mal gobierno no van a poder ser instituidos si creo me gusta la idea de vote pronto que escucho de mi compañero Dante Delgado de una definición de la revocación de mandato pues si que es la revocación de mandato la terminación anticipada de un cargo del mandato que te dieron yo tendría mis dudas y creo que para eso servirá seguramente espero el tiempo que nos vamos a dar de aquí a que se vote en el pleno espero que nos demos ese tiempo de arrastrar el lápiz y valorar lo que pasaría si se ponen causales yo ahí tengo de primera reacción una diferencia lo digo con honestidad total e intelectual si le ponemos causales ya no es un derecho puro del ciudadano quitar al gobernante ya un tercero un tribunal va a tener que calificar si se está en una de esas causales y entonces ya no es el derecho a quitar a un gobernante es lo puedes quitar solo si acto de corrupción que va a decir el tribunal demuéstrame el acto de corrupción ¿dónde está? bueno pues si tienes que demostrar un acto de corrupción pues ya te hubieras ido por un juicio de otra naturaleza este oye es que tiene incompetencia demuéstrame la incompetencia tu ciudadano ¿cómo me la demuestras? entonces a mí lo que me da temor lo digo con completa transparencia es hacer nugatoria la reforma es decir ponerle tantos candados que la anulemos y que ya el ciudadano no tenga un derecho puro de quitar sí creo que pues es que nos está cantando el presidente un fraude a la ley ¿no? el día de ayer o sea nos dijo este bueno la va a pedir el ciudadano pero pues yo voy a organizar a mí me parece que de hacerlo pues no tendría la respuesta esperada de todas maneras porque seguramente en un evento de revocación de mandato genuino hay un ambiente de polarización hay un rechazo hacia el gobernante y por eso sale la población a votar difícilmente creo que lograría el 40% de participación del presidente en un tema autogenerado y entiendo el riesgo pero me parece difícil querer calificar la mente del ciudadano porque el ciudadano está pidiendo la destitución de su gobernante me parece que cae en el campo de la decisión libre de un individuo de un ciudadano como cuando por ejemplo lo hace con las iniciativas ciudadanas muchas de las iniciativas ciudadanas son impulsadas por partidos políticos tiene una motivación pues pero si cumplan con el requisito pues se puede procesar ¿no? las consultas pues yo que me acuerde casi todos los partidos anduvieron promoviendo consultas con firmas y todo eso y no por eso ya no tiene validez el ejercicio sí creo que mal ejemplo del presidente y sí creo que una definición genérica de es para esto la revocación yo sí creo que es prudente conveniente y positiva entonces eso por revocación de mandato lo digo con completa claridad parto del sí me gusta lo que veo quedan temas encorchetados en tanto no tenga la definición pues no me puedo pronunciar ya votar algo es individual mi postura pero anticipo que si se queda así como viene quitándolo del presidente y corrigiendo los temas yo en lo personal en congruencia con mi convicción y con lo que prometí como dirigente votaría a favor esa es mi opinión personal en el tema segundo en el tema de la consulta popular yo veo una diferencia enorme positiva en esto que estamos construyendo entre todos a lo que está y me parece que uno de los temores principales que se tiene con la figura de revocación de mandato si aprobamos esta reforma de consulta se agota porque si leen el dictamen se van a encontrar con que hay una prohibición expresa para consultar la permanencia o continuidad de una persona en el cargo cosa que al día de hoy no existe por cierto hoy la prohibición es materia electoral nada más materia electoral yo creo que va a ser debatible si quisieran aventarse alguna consulta creo que hay que regularlo bien me gusta lo que me gusta la prohibición de gobierno que veo me preocupa me gusta lo de infraestructura en ejecución que propuso el PRI me preocupa cómo definieron ingresos y gastos lo digo lo dejo aquí en la mesa porque porque queda como prohibición gastos y gastos es muy amplio pues entonces pues imagínense entonces que vas a consultar si no se puede consultar nada del gasto yo sugiero que diga presupuesto de egresos déjenme y me explico la consulta en el mundo es utilizada para dos figuras una legislativa el referéndum y una de obra pública o de decisión pública que es el plebiscito esta segunda pues no se va a poder hacer si tienes una prohibición de gasto toda obra pública genera un gasto y si tiene una prohibición en esos términos tan amplios pues olvídense ya la consulta no va a servir entonces si queremos que la consulta sirva yo sugiero que la mesa de redacción de aquí a que se vote en el pleno si es que ahorita van a votar el dictamen haga un trabajo fino de cómo lograr el objetivo yo entiendo que la prohibición de hacienda es que le estén consultando todo el presupuesto y demás lo comparto de hecho imagínense nada más que hay una consulta para todo el presupuesto pero creo que si queda gasto genérico no vas a poder consultar si en un estado se invierte dinero en transporte público en metrobús o en el metro consulta que yo creo que todos aquí estaríamos de acuerdo en que se hiciera pues no entonces digamos son mis son mis participaciones que yo quisiera hacer concluyo con una reflexión si aprobamos la revocación de mandato para todos va a haber un antes y un después a partir de esa votación se va a cambiar la relación gobernante gobernado para bien es bueno que un gobernante se sienta sepa que el ciudadano si se juntan lo pueden destituir yo comparto eso no tiene por qué un gobernante sentirse intocable por parte del ciudadano eso lo va a acercar al ciudadano lo va a hacer mejor gobernante y si no lo es lo deben de poder quitar segundo hay que hablar con claridad de los gobernantes actuales sólo le aplicaría a los que en caso de entrar a los que fueron electos en dos mil diecisiete y dos mil dieciocho porque el que fue electo en dos mil dieciséis para atrás ya va a haber pasado el término del cual aplica tres años tres meses para cuando se aplique esto se haga la reglamentación ya no le va a tocar lástima pero no le tocará a los del diecisiete y dieciocho pues sí y qué bueno pues se habla de retroactividad de que es un daño para la persona que estaba ahí yo recordar que la retroactividad aplica en perjuicio de la persona del ciudadano o sea si tú le estás entregando un derecho nuevo a un ciudadano no puedes argumentar que no se puede aplicar la retroactividad porque le afecta un funcionario yo creo que cualquier tribunal te va a tumbar ese argumento y va a decir no espérame tantito si fuera un derecho en si fuera una nueva obligación en contra del ciudadano pues claro que no la puedo aplicar pero si le estoy entregando un derecho a los ciudadanos para que quiten a su gobernante por supuesto que la puedes aplicar para quien está dicho todo eso yo sugiero lo siguiente creo que vale la pena como en otros temas dar el espacio para que se agoten todas las inquietudes de todos los compañeros yo esa es mi naturaleza estoy en el sí lo anticipo lo anticipo si se corrige yo estoy en el sí pero sí creo mi estimado presidente que votese o no ahorita ojalá y no se force este asunto y se abre ese espacio para que todas las dudas de cada compañero en fin queden atendidas queden registradas queden observadas y que busquemos si hay redacciones que nos puedan ayudar sin sin debilitar la figura sin que eso implique que no le aplique a los gobernantes esa es mi opinión personal al respecto y creo que en el tema de los estados hay una solución muy sencilla que les pongo en la mesa si no dice que las constituciones que establecerán que se otorga el derecho que nazca el derecho en esta reforma los ciudadanos tienen derecho a la revocación de mandato en los estados en los términos que establezcan sus constituciones si quieren yo creo que se pueden poner mínimos aceptables pero si no pero que se ponga un transitorio para que no quede en el limbo que diga tiene seis meses para hacer esa reforma a los estados y si no la hacen les aplica lo que dice esta constitución y así queda garantizado el derecho a la revocación de mandato porque si se los dejamos a que los congresos locales lo hagan perdón que se los diga si queda optativo nunca va a pasar al menos en ciertos estados porque no van a juntar dos terceras partes los congresos locales para autorizar que se pueda revocar a un gobernante que nadie lo tome personal es simplemente una convicción de que los gobernantes tienen que rendir cuentas esa es mi opinión personal muchas gracias presidente continúa el senador Félix Salgado bueno pues prácticamente con esa brillante intervención del compañero Cepeda ya me quedé sin argumentos y por lo tanto pues yo plantearía a la directiva las directivas de esta comisión que ya los sometiéramos a votación en lo general que ya lo aprobemos y que ya si alguien tiene algunas observaciones pues lo puedan hacer pero a mí me parece que es muy bueno y que el compañero Cepeda pues hizo un planteamiento muy claro a mí me parece que no hay que darle tanta vuelta lo que se está planteando ahora yo quisiera que ustedes valoraran esto ¿qué presidente de la república en turno plantea que se someta a un referéndum para ver si hay o no hay revocación de mandato a la mitad de su periodo? cuando el pueblo votó por él seis años y él dice a ver yo no yo quiero que el pueblo diga sí continúo o me voy ¿para qué? para que sea el pueblo el que goce de ese privilegio conculcado por muchos años entonces tiene un gran valor y esta no es una iniciativa para Andrés Manuel no es para el pueblo como lo dijo el compañero Cepeda es para el pueblo y con todas esas aristas que ya se han señalado donde el presidente no va a organizar el referéndum lo va a hacer el INE vean nada más quién lo va a hacer el INE no, bueno la consulta como le quiera llamar pero que te va a llevar a un sí o un no se va o se queda esa es la pregunta que viene de una vez se los digo para que lo sepan se va o se queda imagínense ustedes esto ya queda constituido ¿para qué? para que como decía el compañero Samuel para el 27 para el 30 y tantos para las futuras generaciones para que no tengamos que aguantar un gobernante que no puede o que es corrupto o que está traicionando al pueblo ¿para qué aguantar los seis años si no puede o no sabe? yo creo que esto es lo que justamente tenemos que saber valorar y lo demás yo creo que hay que irlo adecuando haciéndolo de manera correcta y ver que baje también a los estados a las alcaldías en fin esto es se estaría inaugurando una nueva relación entre gobierno y gobernados por lo tanto yo los conmino a que votemos en lo general todos por unanimidad muchas gracias continúa el senador Bolaños gracias senadora secretaria primero manifestar a título personal y a 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 bien el supuesto de los tres meses porque hay que recordar que en algunas entidades federativas tenemos procesos para gobernador en el 2022 y si nos vamos al 2022 podríamos estar incidiendo en los procesos de esas entidades federativas segundo quien la solicita creo que ya quedó aclarado que debe de ser la ciudadanía y hay que y hay que mencionarlo para que no quede duda de que debemos de quitar la posibilidad de que el presidente de la república se someta a la revocación de mandato y ahí coincido con el licenciado dante delgado creo que plasmar en la constitución una verdadera definición de revocación de mandato solamente le abona a que nuestra reforma constitucional sea mucho más enriquecedora y hay un último tema que me preocupa mucho la parte del artículo 116 donde están regulando la revocación de mandato en las entidades federativas creo que es contradictoria porque en el primer párrafo dicen que las constituciones locales que ya la prevean deberán de establecerán las bases para dicha revocación y después en el segundo párrafo nos tenemos que adecuar a lo que esta reforma va a establecer entonces yo les pongo un caso concreto la constitución del estado de oaxaca prevé desde 2011 la figura de revocación de mandato e indica que la puede solicitar solamente el 20 por ciento de la lista nominal del estado si hoy estuviéramos estableciendo este párrafo de la constitución federal para oaxaca nos iríamos al 3 por ciento de la lista nominal cuando la realidad de los padrones nominales en las entidades federativas es radicalmente distinta al padrón de la lista nominal federal entonces yo lo que atentamente sugiero con este artículo le solicito el secretario técnico tome nota sería eliminar el segundo párrafo del artículo 116 y establecer como lo mencionó nuestro compañero Damián Cepeda que los estados o entidades que no prevean dicha figura tendrán un plazo perentorio de seis meses para implementarla y si no se ajustarán a lo establecido en la constitución política con esta reforma serían cuantos mis comentarios no hay nada senador mancera bueno celebrando la coincidencia de prácticamente todos los que estamos en el sentido de que la convocatoria la haga la ciudadanía de que se pudiera establecer una definición que también coincido en que sea una definición acotada y eliminar las calificaciones pues tenerlo perfectamente definido yo creo que ahí se abonaría mucho y también estoy claro en este argumento de la irretroactividad porque hay ya definición de la Suprema Corte en este sentido no se puede hablar de derechos adquiridos cuando hay una reforma constitucional que sería lo único que pudiera afectar al gobernante el derecho adquirido pero no se puede hablar de derechos adquiridos cuando hay una reforma constitucional pero sí se puede regular en los transitorios todos estos supuestos que hemos estado platicando porque también la Corte ha establecido que las reformas constitucionales a partir del día siguiente de su publicación entran en vigor salvo lo que el legislador es decir senadores o diputados o diputadas senadoras hubieran establecido en los transitorios entonces en los transitorios hay una buena oportunidad para regular esto que hoy está un poco suelto y obviamente reiterar lo que se acaba de decir respecto de las constituciones locales y yo creo que con eso estaríamos del otro lado porque también estoy viendo un gran avance en la parte de la consulta popular así que no tendríamos mayor problema coincidimos en el PRD estamos totalmente a favor de la figura de revocación de mandato queremos acompañarlo queremos acompañar la votación simplemente con estas adecuaciones en las que el propio Félix coincide en que son procedentes y que bueno que así sea tiene el uso de la voz el senador Dante Delgado sí bueno es manifiestamente claro que todos queremos que exista la figura de revocación de mandato y que además esté la consulta popular de lo que se trata es de que hagamos el mayor esfuerzo para que cuando se presenta al pleno las consideraciones que se han vertido puedan tener soporte yo no tendría inconveniente en que como lo dice nuestro compañero Félix pues salga por unanimidad obviamente en mi caso nada más le pondríamos ahí la reserva sobre revocación de mandato en los términos en que lo estamos planteando pero lo importante es que sí saliera la reforma en el pleno por dos terceras partes es decir yo sí quiero decir que el esfuerzo que se ha hecho es importante porque es trascendente para el país a los ciudadanos no se le pueden conculcar sus derechos y además yo coincido en el hecho de que deben de ser el presidente de la república y los gobernadores los alcaldes coincido ya se aprobó por otras legislaturas la reelección la reelección es una forma de revocación pero definitivamente me encomienda que sean pero hay que precisar que es revocación y por la otra parte lo único que lo único que subrayo es que enhorabuena que queramos todos y coincidamos todos en el ánimo de ampliar los derechos a los ciudadanos pero con claridad entonces de mi parte ratifico el deseo de acompañar este esfuerzo ahora sí el senador yo le enrependería yo quisiera dejar clara mi postura porque aunque como dije hace un rato reconozco que hay avances sobre todo en el tema de materia de consulta popular en el tema de revocación de mandatos y no se incluye la definición y yo sí creo que deben establecerse las causales porque hoy las condiciones de nuestro país no son las ideales las que la del mundo ideal que nos podemos imaginar jurídicamente hoy en nuestro país incide en las las actuaciones de los ciudadanos muchos actores políticos que al final de cuentas pueden por cualquier razón que ni siquiera se justifique algo que ni siquiera se pudiera actualizar pues simplemente pretendan descalificar y quitar algún algún gobernante del área que sea yo de manera que y como hay la experiencia porque le hemos vivido de que luego las reservas que se hacen a los dictámenes en el pleno no transitan porque simplemente pues se dice no y no hay posibilidad de transitar pues la verdad es que yo no podría estar de acuerdo con este dictamen en la forma que está hasta que no se modificara desde la comisión desde el seno de la comisión lo que se tenga que modificar para no llegar allá evidentemente aquí no se requiere la mayoría calificada para aprobar o no un dictamen pero sí quiero dejar muy clara mi propuesta yo no estoy de acuerdo en como está planteada poder proceder a la revocación de mandatos si no se establece la definición y las causales continuó la senadora Claudia Ruiz gracias para recapitular la posición del PRI estaríamos por supuesto acompañando la figura de revocación de mandato si se incluye la definición que ya se ha abundado en ella si se precisan algunos de los temas que nosotros planteamos al inicio estamos de acuerdo en que es un derecho de la ciudadanía pero un derecho que está mal configurado desde la constitución es un derecho que no se puede ejercer y es un derecho que va a generar efectos incluso muchas veces contrarios a los que el legislador quisiera promover cuando cuando legisla entonces en ese sentido es en el que nos parece muy importante que podamos precisar y despejar el alcance de la figura que estamos todos entiendo proponiendo incluir en la en la constitución y desarrollar entonces primer tema la definición que ya pusimos en la mesa tanto nosotros como movimiento ciudadano como pan y como prd segundo tema si me parece importante que también pudiésemos definir el tema de si va a ser una elección o si va a ser una designación por parte del congreso porque otra vez si nos quedamos cortos y en el en el ánimo de ya avanzar y ya votar quizá no vamos a ser lo suficientemente claros y el derecho no va a poder realmente ejercerse como queremos el tema de la definición en las constituciones locales esto no me parece que es un tema también de la mayor relevancia yo creo que tenemos que tener cuidado que no sea una figura que genere inestabilidad o ingobernabilidad en en el país un tema que no se ha tocado pero que creo que también es importante es el umbral para la validez y el resultado de la revocación habíamos ya hecho un avance pero creo que todavía hay que revisar bien el 40% quedó y luego para que sea vinculante se habló aquí alguien habló de ello pero tampoco hemos entrado más a fondo del tema de la entrada en vigor creo que también es un tema y sobre la consulta popular yo creo que estamos ya muy cerca todos de llegar a un acuerdo o sea quedaban un par de cositas encorchetadas que básicamente tienen que ver con las materias respecto a las cuales no se puede hacer consulta popular pero creo que fuera de eso estamos ya prácticamente todos en el acuerdo y está ya muy cerca de lograrse creo que la revocación nos ha tomado más tiempo en el debate pero no olvidar que la consulta todavía no está cerrada al 100% aunque sí creo que ya estamos muy a punto de lograr ese consenso entonces sería un tema nada más de poder definir los alcances de la definición en revocación y estos dos o tres temitas que todos hemos puesto en la mesa tiene el uso de la voz el senador Mancera nada más para dejar también la reflexión de la reforma del 73 que se está incluyendo a la revocación de mandato como facultad exclusiva del congreso en cuanto estábamos planteando también lo de los los estados es una ley para leyes secundarias de revocación de mandato pues nada más es el planteamiento ¿no? porque estamos platicando de los estados y aquí lo dejamos ya como facultad de exclusión no habiendo más intervenciones es el uso de la voz del senador presidente muchas gracias buenas noches a todos llevamos con esta cuatro reuniones formales ocho ocho no tengo doctorado en paciencia difícilmente este ocho reuniones de trabajo con los grupos técnicos el dictamen para avanzar vamos a quitar la parte del poder ejecutivo secretario técnico quitamos lo de la parte de las cámaras que ya no lo establece en este dictamen nos quedamos con el tema de las constituciones locales la nueva propuesta que esa no la traíamos y que hoy surgió que es la definición de revocación de mandato en la propia constitución en el mecanismo de sustitución hay una nueva figura que presenta el PRI el dictamen viene con el titular de la secretaria de gobernación la propuesta es que debe ser la representación popular quien asuma de manera sustitución y posteriormente nombrar el interino se habla también acerca de en el consulta popular sobre el gasto coincido en el saque con el senador Cepeda que a lo mejor hay que ser más explícitos y tomar en cuenta la opinión también de Hacienda Publio y bueno hemos construido otros dictámenes sé que no están de acuerdo en algunos de ellos entiendo el sentido de su voto espero que de aquí al día jueves de darse lectura el día martes podamos construir un proyecto de dictamen yo creo que todos estamos de acuerdo en particularidades no y pues es válido es normal así es la política así es el consenso legislativo entonces no debe sorprendernos hay que seguir trabajando vamos a agotar todo lo que está a nuestro alcance pero sí evidentemente tenemos que someter a votación el día de hoy el dictamen en lo general y si ustedes nos lo permiten vamos trabajando las reservas y donde ya nos donde no nos podemos poner de acuerdo pues ya decidirá el pleno pues sí entonces yo le voy a pedir aquí a que se someta a consideración el dictamen que el día de hoy presenta la comisión de estudios legislativos sí senador damián cipeda yo digo ya hice la intervención la voy a repetir pero nomás quiero saber que van a votar ahorita en lo general ok pero digamos ya habiendo quitado lo del presidente muy bien es que no lo ok no lo vi rápidamente lectura para ya no estar acá en la no espera exactamente en lo que está en rojo público por favor voy a dar lectura solamente cómo quedaría lo que se suprimiría lo que cambió en el artículo 35 la inclusión de la fracción novena dice en el numeral primero será convocado por el instituto nacional electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores siempre y cuando en la solicitud correspondan por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3 por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas se suprime obviamente la referencia o a solicitud del presidente de la república es decir en el proyecto votado en lo general quedaría en estos términos el numeral primero por lo que entendí también presidente se suprimiría la referencia en el artículo 116 y en el 122 respecto a las reglas de que obligan a las entidades federativas es decir solamente quedaría que las constituciones de los estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad lo mismo en el caso del artículo 122 con una salvedad de que en la redacción posterior en la búsqueda de los consensos se podría establecer como lo propuso el senador Damián Cepeda una regla transitoria en el sentido y el senador Mancera también lo comentó en el sentido de que en caso de que no se regule se atenderá el procedimiento establecido en la Constitución es lo que en la intención de que también existe ese transitorio para que obligue a las entidades a regular someter a consideración le pediría a la secretaria y a las bueno es a la presidenta ¿verdad? sentido nominal para votar a la presidenta de estudios legislativos pueda tomar el voto nominal de sus integrantes por instrucciones del senador presidente y de la senadora presidenta se procede a la votación nominal por cada una de las comisiones respecto al proyecto del dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda no bueno omitan Hacienda Estudios Legislativos Segunda respecto a la minuta respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato voy a iniciar con la comisión de puntos constitucionales Senador presidente Oscar Eduardo Ramírez A favor Senadora Indira de Jesús Rosales San Román En contra Senadora Silvana Senador Joel Molina Ramírez A favor Senador Cristóbal Aria Solís A favor Senador Arturo Burs Grif A favor Senadora María Soledad Luévano Cantú A favor Senador José Alejandro Peña Villa Senador José Narro Céspedes Senador Damián Cepeda Vidales A favor 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 Continúo la votación Senador Yulen Rementería En contra porque no conozco la definición final Senadora Claudia Ruiz Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda Senadora Nancy de la Sierra Senador Raúl Raúl Bolaños Raúl Bolaños Cachocue Continúo con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda Es que le iba a decir al final de los dos Al final Por favor Senadora por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda Senadora Ana Lilia Rivera Rivera A favor Senadora Senadora Imelda Castro Castro Senador Senador Félix Salgado Macedonio Senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez Senador Joel Molina Ramírez Senador Damián Cepeda Vidales Senador Dante Delgado Esperando el dictamen final Senadora Nancy de la Sierra Senador Miguel Ángel Mancera Reconocer el avance y esperando nada más la concreción en abstención Senador Mario Zamora Gastelum Senadora María Senadora María Merced González González Gracias De la Comisión de Puntos Constitucionales se recabaron ocho votos a favor, tres votos en contra y una abstención, por lo tanto, quedó aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Por cuanto hace a la Comisión de Estudios Legislativos II, obtuvo el dictamen siete votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, por lo tanto, también quedó aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos II. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, se tiene por aprobado en lo general el presente dictamen en materia de consulta popular y revocación de mandato. Instruyo a la Secretaría Técnica informar a la mesa directiva sobre el dictamen aprobado en comisiones unidas y con fundamento en el artículo 141 del reglamento y toda vez que se han agotado los puntos, vamos a anunciarles que antes de que se vote en el pleno, vamos a trabajar las reservas para poder construir lo más próximo, un dictamen. Seguimos trabajando en el grupo técnico. Que tengan todos muy buenas noches y lleguen con bien a sus casas. Gracias.